bienvenidos aquí cocina de la nanti en el vídeo de hoy vamos a preparar unos ricos tamalitos de dulce pero no nada más de dulce sino de piña así es vamos a comenzar vaciando lo que es 220 gramos de manteca vegetal en un recipiente vamos a poner 90 gramos de mantequilla sin sal y por último 125 gramos de queso crema philadelphia que es la que comúnmente compramos esto va a ser en un recipiente y todo a temperatura ambiente vamos a ponerle un cuarto de cucharadita de sal vamos a ponerle una cucharadita y media de polvos para hornear media cucharadita de bicarbonato bien ahora se integran todos los ingredientes de preferencia con la mano para ir sintiendo la textura de la mezcla por eso les comentaba yo que tiene que ser a temperatura ambiente para que no cueste tanto trabajo el que se integre bien ya está integrado ahora vamos a verter lo que son dos conitos de piloncillo previamente desechos con un chorrito de agua para que se forme una miel se lo integramos a nuestra mezcla bien ya están integrados los ingredientes y ahora le vamos a poner poco a poco lo que es la harina para esta cantidad es un kilo de harina ya le vaciamos y volvemos a mezclar para que se integre bien así como vayamos viendo la masa y aún no vaciamos todo el kilo le podemos ir agregando un poquito de agua para ir viendo la hidratación de la masa ahorita le mezclamos y le ponemos el restante de la harina y un poco más de agua bien ya quedó más o menos hidratada la masa y ahora es momento de vaciar lo que es la mermelada de piña la mermelada de piña ya hicimos un vídeo donde cómo se prepara y se la vaciamos en nuestra mezcla bien ya estuvo nuestra masa de todas maneras en un vídeo anterior que hicimos tamales ahí les enseñé la prueba que se le puede hacer a la masa para que ya esté en su punto nada más es agarrar una bolita de masa y ponerla en un vaso con agua bien vamos a empezar a hacer nuestros tamalitos le ponemos una gran cantidad de masa a la hoja de maíz bastantito para que queden gorditos así es y le vamos a poner un trozo de piña es la piña que quedó de la mermelada de piña entonces la podemos aprovechar para ponérsela a nuestros tamalitos eso es de acuerdo al gusto de cada quien si no pues ya nada más podemos hacer los tamales este únicamente con la masa y al igual los amarramos para que este no se nos vaya a abrir igual ya quedó nuestro tamalito muy bien ahora vamos a preparar uno sin piña que es el mismo procedimiento igual los llenamos en nuestra hoja de maíz gordito les digo es lo mismo y ya lo cerramos sin el trozo de piña igual lo doblamos y le hacemos un amarre para que no se nos abra y así con toda la masa va a quedar bien ya están aquí acomodados nuestros tamalitos en una olla de 28 centímetros de diámetro no son muchos tamalitos así es que en una olla de estas caben perfectamente y aquí se me han cocido muy muy bien los tamalitos en la parte de abajo le pusimos hojitas de las que quedaron y ahorita encima pero también les vamos a poner abajo una rejilla con agua para que el vapor ayude a coserlos y luego encima de la rejilla le ponemos las hojas que les acabo de enseñar y encima también le vamos a poner lo que son hojas así cubriendo para que conserven el vapor y ya posteriormente las tapamos tienen su tapa al igual y las ponemos a la lumbre media alta bien pues ya estuvieron nuestros tamalitos de dulce de piña más o menos estuvieron una hora y media todo va a depender de qué manera los cosen puede ser que en la vaporera como les decía dure más dependiendo el tamaño y todo nada más hay que estarlo checando yo lo chequeé a la hora y media y estuvieron muy bien vamos a abrir nuestro tamalito vean no se pega quedó bien cocido este es con piña vean nada más se coció la piña quedaron bien sabrosos tiene un dulcecito bien sabroso en su punto y la piña por supuesto pues le da un sabor más acentuado a piña bien pues esto ha sido todo por el video de hoy yo les invito a que lo compartan se suscriban y espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.